Buenas noches, Quilmana Con las manitos arriba, todo mundo Muchísimas gracias por esperarme ¿Verdad? ¿Dónde están las mujeres solteras con las manitos arriba? Eso, eso Nada ha sido en serio, todo fue una broma Yo tenía un amigo, yo hubiera metido Hasta nos al fuego, por su amor Nada ha sido en serio, todo fue una broma ¿Qué clase de persona? ¿Qué crees que soy? Cuando yo la amaba, con toda mi alma En ese momento, vení que se rio Y me dijo esa broma, nada ha sido en serio ¿Cómo? ¿Cómo crees? Arriba las mujeres, vamos a ver Así son los hombres, ¿qué? Pero qué bonita, se siente que aún no hay un diálogo Que con la guitarra, que con las cosas que toquen esta canción Así son los hombres, ¿qué? Pero qué bonito, se siente que aún no le den un beso Y que aquí se toquen, un poquito a poco Se mete a dar y se corta el fondo de tu corazón Así son los hombres, ¿verdad? Y la mujer está bien ¿Los hombres son una basura aquí en Quirmaná? ¡Ay! De verdad que sí Los que no estén de acuerdo con las manitos arriba Los hombres Aquí están los hombres más guapos, ¿verdad? ¿No? Los hombres solteros, ¿dónde están? Nada ha sido en serio Todo fue una broma Ya me engañó Yo hubiera metido Las manos al fuego Por su amor Nada ha sido en serio Todo fue una broma De clase de persona Cante conmigo Cuando yo lo amaba ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Así les dijo? Las cervecitas arriba ¿Qué más? Así son los hombres Son una basura Pero qué bonito Decirte que aún no le digas Lo que conmigo Que no te quita conmigo Las cosas que toques en la canción Así son los hombres Pero son iguales Pero qué bonito Decirte que aún no le digas Un beso Que dicen que quiere Que tampoco se mete A dar y se corta el fondo De tu corazón ¿Saben una cosa? Desgraciadamente en mi vida He conocido muchísimos hombres Por amistades Por familias Y desgraciadamente Todos han sido una basura Aquí en Gilmaná ¿Dónde están los hombres fieles? Fieles a la cerveza Bandidos ¿Verdad? Mira mujeres solteras Cante conmigo Toda la canción Nada ha sido en serio Que salga del corazón Bien fuerte Cuando yo lo amaba Y me dijo ese broma Arriba Arriba Así son los hombres De la basura Pero qué bonito Se siente que aún no le digas Lo que no me quita Y se te quiere Y poquito a poco Se me taga Ese bata al fondo De tu corazón Ya sí son los hombres Pero son bien ricos También ¿Verdad? Bueno ¿Qué vamos a hacer? No hay otra cosa que hacer Es lo único que hay en esa tierra Así que caballeros Vamos con ello Nada más Y todo el mundo Con las manitas Arriba Basura Buenas noches ¿Cómo están la gente de Quilmaná? Ay, ay, ay Bien Yo quiero escuchar Si todavía hay fuerza Porque están desde muy temprano ¿Verdad? ¿Hay fuerzas o no? Mucha, mucha Y un sirvido a los hombres Y el grito de las mujeres